Yo no puedo, 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 y no se oye ese pinche grito, y donde estamos borrachos, no hay verdad. Si ese destino es no ser más, tal vez mi suerte sea ahora, y si algún día de ellos sentas, piensa en los besos que yo te di. Tito cruel, te he llevado el dolor, ya de tanto sufrir, ya no puedo, ya no puedo, ni tomando igual. Tito cruel, te he llevado el dolor, ya no puedo, 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 ya no puedo.